Muy buenos días XD. Sabía que se tenía que tener C en estas cosas, aunque mi PC todavía no la consigo pero conseguí el Locuendo, ahora les diré una pequeña lista de mis vídeos que si se puede y hay bastante suerte, los podré hacer. Ok empecemos. Hey Goz Locuendo. Una pequeña miniserie de un grupo de guerreros que salvaran su ciudad de las amenazas enemigas. Locenter Strique. Condition Locuendo. Un grupo locendero contra amenazas terroristas. Y Operación Anti-Hitler. Gordon Freeman vuelve una vez más pero esta vez, tendrá que impedir que los nazis destruyan la línea del tiempo. Lo cual, tendremos que ir por portales para destruir sus máquinas de tiempo. Y así salvar la humanidad. Todo esto y más de... E-Doc 32 de Return. E-Doc 32 de Return. Gracias por ver el video.